La cantidad aumentó ligeramente en comparación con los 329 eventos localizados el mes anterior. La población reportó haber sentido únicamente 8 sismos, muy similar a la cantidad de sismos sentidos en mayo, cuando se percibieron solo 7 eventos. Se presentaron sismos frente a las costas de Dominical y en la zona fronteriza entre Costa Rica y Panamá, cerca de la península de Burica. Por otra parte, el evento sentido de menor profundidad que fue 3 kilómetros ocurrió el 20 de junio, ubicado 26 kilómetros al oeste de Almirante en Bocas del Toro en Panamá, con una magnitud de 3.6 grados y fue levemente sentido en Zambito de Cotobrus, aquí en la región Brunca. En junio también sobresalió la sismicidad principalmente asociada con el proceso de subducción en la zona de Interplacas. También se presentó alta sismicidad en el sector limítrofe, en territorio panameño y cerca de la península de Burica, registrándose ahí 16 eventos con profundidades entre los 4 y los 35 kilómetros y con magnitudes entre 2.8 y 4.1 grados. De los 8 sismos sentidos durante junio, 4 se relacionan con el fallamiento local en la Placa Caribe. Tres ocurrieron debido al proceso de subducción Interplaca y el sismo restante se relaciona con fallamiento a mayores profundidades de la Placa del Coco.